Francamente estoy aterrada con lo que está pasando. Hay que vivir para ver. ¿Quién va a imaginarse que a I.D. iba a resultar una mosquita muerta? Y así hasta viviendo en el Hotel Brignon. Y ese hotel está dirigido por nada menos que la Sala Alicia Guardiola, la peor enemiga de Doña Perfectita. Mire, eso lo sabemos perfectamente, profesora Judís. No nos está contando nada nuevo. Ahora sí es verdad que se quitó la antifaz para mostrar el cobre, porque no le importó nada que su madre le hubiera echado de la casa. A mí me da que esa muchacha va a terminar mal, porque tiene muy malas amistades. Para la muestra ahí tenemos a ese par de botones. Profesora Judís, ¿podría hacernos el favor de dejarnos en paz a mi papi y a mí? Realmente no queremos hablar de eso, tenemos más cosas que hacer. Se nos está viendo tarde para irnos a la misa. Yo los acompaño porque también voy para la iglesia. No, queremos ir solos, tenemos que hablar asuntos privados que nadie debe escuchar. ¿Pero qué? Judís, Judís, Judís. Ay, la amiga de la alba. Ay, la amiga de la alba. ¿Dónde estaban? Qué bueno encontrarlas. Ayer las busqué por todas partes y no pude localizarlas. Dos pretendientes miren, nos invitaron a la discoteca de Hipólito Rebollo y decidimos aceptar la invitación. Ay, pero no se arrepentimos porque se formó una pelea de padre y señor mío con decirle que hasta a la policía le tocó intervenir. No está bien que dos personas tan decentes como ustedes visiten ese lugar. Nosotras lo hicimos porque es porque estábamos locas por ver ahí de blanco, pero no se presentó. Toda la clientela pronta. Pues sería el colmo que se volviera a presentar. Esa señorita está escondida en el Hotel Briñón y dudo mucho que se vuelva a dejar ver la cara. Fue un sueño que tuve desde muy temprana edad. Desde cuando era una niña soñaba con ser artista. Me paraba frente al espejo, me ponía la ropa de mi madre y bailaba y gesticulaba por muchas, muchas horas. Lo de la ficción del canto vino después. Cuando me di cuenta que tenía oído musical y que tenía buena voz. Mi padre fue el primero en decírmelo. Y no le disgustaba la idea de que entrara al conservatorio. Pero desde luego mi madre se opuso. Y allí comenzaron a morir todas mis ilusiones. Y desde entonces, nunca más volví a pensar en todo esto. Luego, cuando conocí a Ricardo Durán, se nacieron nuevamente todos mis sueños. Comencé a ensayar y a cantar secretamente con él. Y con el resto de los muchachos que siempre me animaron mucho. Ahí comenzó la locura a tomar forma hasta llegar a este punto. Y ahora no sé si lamentarme o sentirme satisfecha por toda esta hazaña. ¿Qué siente cuando está cantando? ¿Cómo se ha sentido con esta experiencia? Lo mismo que sentía cuando era una niña y me paraba frente al espejo a soñar. Una emoción profunda y un deseo muy grande de entregarle al público toda mi emoción. Me siento tan satisfecha cuando canto y recibo el aplauso del público. Yo no he tenido la ocasión de oírla cantar. Pero por los comentarios de la gente sé que debió hacerle muy bien. Así que no debe sentirse mal ni mucho menos pensar que está equivocada. Porque pienso que es algo que realmente siente, que lleva en la sangre. No debe desmoralizarse, Aidee. Ni debe tener el destino que se ha trazado. ¿De verdad piensa eso, Alicia? Pienso que usted es un artista. Y no debe remitir a él. ¿Aunque por eso pueda matar de un disgusto a mi madre? Usted pensará que la estoy animando para desquitarme de ella. Pero no es así, Aidee. Porque en este momento estoy pensando solamente en usted. Y en el valor que ha tenido para defender sus derechos y sus ideales. Usted es una mujer muy buena, Alicia. Y creo que Diego tiene razón al colocarse de su parte. Diego es un hombre muy especial. Y yo le estoy muy agradecida. Yo también estoy muy agradecida de él. Y sé que es un hombre muy especial. Imagínense que por ayudarme se inventó ese cuento de que era mi pretendiente. Bueno, mejor dicho, de panterita. Fue una farsa absurda. Pero demostró lo mucho que me quiere como hermano. Y la inmensa humanidad que encierra su corazón. Me siento tan orgullosa de él. Tan orgullosa. Me siento tan avergonzada. Tan decepcionada. Y no solamente de Aidee, sino de Diego. Que la ayudó a que me diera semejante golpe. Ay, cálmese, doña perfectica. No piense más en ello y que haga más daño. Usted no está sola, ¿no, señora? Usted cuenta con nosotros que somos sus amigos incondicionales. Y que estamos dispuestos a colaborarle en cualquier cosa que se presente. Es como un castigo que no merezco. Es como un castigo que no logro explicarme. Es un castigo. No hay lugar a dudas. La vieja implacable está comenzando a recoger los frutos de su propia cosecha. Porque todo le está fallando, comenzando por los hijos. Don Justino, no diga eso. Es la verdad. Todos se le han revelado. Inconsciente o inconscientemente la están destruyendo. Pero he tenido que levantar un solo dedo para comenzar a contemplar su caída. La vida misma me está proporcionando esa satisfacción. ¿De verdad se siente satisfecho? ¿Le alegra lo que le está pasando a doña perfecta? Después de tantos años de sufrir y consumirme por ella, ¿usted qué cree? ¿Que voy a abstenerme de saborear la revancha que tengo pactada con esa mujer? Lamentaría mucho que el odio que siente por ella fuera más fuerte que su generosidad. No se puede ser generoso con el enemigo. Mucho menos con ella. Veré destruida perfecta al barras y mucho antes de lo que yo me imaginaba. No tengo por qué lamentarlo. Entonces el tío Diego no está. ¿Tú lo viste a salir, Teresa? Sí, pero no me pregunten para dónde se fue porque no dijo nada. Seguramente se fue al hospital a visitar a la abuela. O al hotel. A hablar con la tía. Seguramente. Bueno, váyanse para la cama porque ya es hora de dormir. Recuerden que mañana tienen que madrugar al colegio. ¿Lo ves, Juan? Tenemos toda la casa para nosotros. Estamos solos. Sí, esta vez podremos recorrer la tondita como nunca lo hicimos. Es toda nuestra, toda nuestra. Hola. ¿Todo bien por aquí? Sí. Los clientes bien atendidos. Bueno, yo creo. Entonces, ¿se entendían en el hotel? Sí. ¿Cómo sigue, doña Perfeita? Más o menos, Alicia. Hoy fui a visitarla al hospital y... Casi no me habló. Creo que no quiere verme. Vine a visitar a Ile. ¿Ya lo hizo? Sí, ya lo hice. Incluso la encontré mucho más animada. Bueno, ahora debo irme porque los niños están solos en la casa. Diego. ¿Sí? Quisiera decirle algo. La escucho, Alicia. Quería disculparme porque al igual que todos los demás me dejé llevar por las apariencias. Y me sentí con el derecho de censurarlo. Claro. Por mi supuesto romance con Panterita, ¿no? Así es. Si lo ofendí, le ruego que me descuente. No tiene que pedirme disculpa por nada, Alicia. Porque todo lo hice precisamente por usted. Para mortificarla y para darle celos. Por favor, no quiero que hablemos más de eso. Necesito hablar de eso, Alicia. Porque todo cuanto le he dicho es cierto. Posiblemente usted piense que yo soy un hombre consciente. Pero créame que todo lo hice con el simple propósito de llamar su atención. Porque sigo y seguiré interesado en usted cada día más. Y ya no podré enamorarme de otra mujer, Alicia. Porque estoy plenamente enamorado de usted. Y ni por curiosidad me haría mis ojos en otra mujer. Tengo que retirarme. Podríamos llamar la atención. Tengo alguna esperanza, Alicia. Dígamelo, por favor. Ahora que ya sabe que no existió ningún tipo de romance. Tengo alguna esperanza como usted. El cuarto de la abuela. Podemos mirar todo lo que tiene escondido en los cajones. Felipe, no creo que esté bien. Claro que no está bien. Pero es la única oportunidad. Porque es la primera vez que nos vean solos y nadie nos está mirando. Tal vez Teresa pueda descubrirnos. Y Alicia puede dormir. Yo no creo que se levante sin escuchar algún río raro. Cierra la puerta. Aquí ya tenemos algo muy raro que ella no nos deja ver. Tú no escuchas de la abuela. Tú no escuchas de la abuela.